Esta es México, una ciudad agresiva y cordial, suave y áspera, por cuyas calles caminan democráticamente, millonarios y por dioseros, sin preocuparse por su condición social o el color de su piel. Mi ciudad es opulenta y monumental, pero también es oscura y pobre. Una leve línea separa los dos mundos que la forman. Esto es México. Y esto también. Y ayer me dijiste, huele a más alto y rápido. Mi corazón aumentiste y calaveras pateando y boxeando. Es un nuevo día, el que traes pues hoy. Es un nuevo día, el que traes pues hoy. Aunque la lucha fue fuerte, no pude vencerte. Mi corazón aumentiste y calaveras pateando y boxeando. Es un nuevo día, es un nuevo día, es un nuevo día, el que traes pues hoy. Un nuevo día, el que traes pues hoy.